A tu ventana niña hechicera llegó rendido para entonarte mis pobres trovas llenas de amor apreta tu sueño color de rosa y escucha atenta todas las penas y la amargura de este canto despierta niña y oye las notas de mi guitarra oye las quejas de mi alma triste sentimental que a cada hora sueña y delira por tus caricias y en tu ventana todas las noches llora su mar ha mucho tiempo que te quería desde que te he visto enfermo estoy me aprisionaste con tus hechizos y desde entonces sumiso y ciego tu esclavo soy si tu supieras niña dorada lo que yo sufro si tu supieras de mis ensueños de mi pasión estos cariños jamás gustados estos amores ablandarían con su terneza tu corazón tu bien comprendes que te amo tanto cual nadie nunca y en esta vida podrá quererte mejor que yo y en estas quejas de mi pasión y en estas quejas de la guitarra con toda el alma te digo niña que eroja y jugo y se feiza y jugo a mucho tiempo que te quería desde que te he visto enfermo estoy me aprisionaste con tus hechizos y desde entonces sumiso y ciego tu esclavo soy y desde entonces sumiso y ciego tu esclavo soy